Buen trabajo. Mi consejero dice que eres hábil al volante. Me defiendo. Este no resultará útil, Deimos. Deberías quedártelo por ahora. ¡Hasta, pegue! Hay muchos objetos por encontrar en la estrepa. Las tormentas levantan arena y dejan al descubierto a algunos que llevan siglos enterrados. Coge el vehículo y encuentra a todos los que puedas antes de que vuelvan las tormentas. Y una cosa más. Si te atrapa una tormenta, te arrancará la piel de los huesos. ¡Uy! Serial. Menudos ánimos. ¡Queremos un artefacto! ¡Uy! ¡El siguiente artefacto ya! ¡El siguiente artefacto ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Los usaremos bien. La armadura que has encontrado es muy especial. Peker dice que es la que llevó mal en sus batallas por este planeta hace mucho tiempo. Quédatela. Seguro que la necesitas. ¿Aún sigues aquí? Pues nos dio por venir por aquí a tomar el sol. Esto no es un juego. Me llamo Sim. Nuestra misión es descubrir y proteger los secretos de los precursor. Estas monturas saltarinas nos permiten llegar a donde sea. ¡Jo! Esa rícula se pone en las botas. Vimos hace poco a uno engullir a unas cuantas ratas canguro. ¡Qué ratas más tontas! No durarías mucho aquí. Quiero ese cristal de eco oscuro del satélite antes de que caiga en manos peligrosas. Os apuesto a cambio un cristal luminoso si corréis contra mis monjes en sus saltarines. Si él contaba... Baruch, Baruch... ¡Basta con que nos digas dónde está la salida! ¡Cada monje a su lagarto! ¡Aparta, Cabeza Bolo! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿No estáis escamados? ¡Atrás, sucio animal! Bien, héroe. El cristal es tuyo. Hay de dos tipos, claro y oscuro, combinados generan poderosas energías. Ten cuidado con ellos. Y si mueres, ten el detalle de devolverlos. No entran mis planes. ¿Por qué esa obsesión con la muerte? ¡Por eso! La estrella del día se acerca y cada día brilla más. El día del juicio final se acerca. ¡Ah! 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 ¿Qué parece que estás omitiendo la parte peligrosa? Jack, me está dando mal fario. No tengo estos bigotes en balde, ¿sabes? Tranquilo. Son solo unos cabezachapas. ¿Has visto alguna vez un cabezachapa de la estepa? No. ¿Por? Nada. Solo me lo preguntaba. A por ellos, héroes. No. ¡Gracias! 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 Comandante Cabeza Chapa, informa. ¿Qué está pasando? ¿Si has perdido ese cargamento y aún estás vivo, te mataré yo mismo? tráeme esos cristales de eco oscuro ya el tiempo se acaba me gusta como suena tu voz le has dado su merecido muy si me ha gustado esa cara me sonaba te estás poniendo paranoico compi venga grandujón volvamos este desierto me da escalofríos y ¡Suscríbete al canal!